El pastor evangélico David Phil espera que el presidente Damiro Medina cumpla con las promesas que le hizo al pueblo dominicano en su alocución del pasado 27 de febrero. Con relación al aumento salarial de la Policía Nacional, el pastor consideró que el presidente dominicano no fue suficientemente claro. Él debió de clarificar cómo será esto, porque un raso que está en la calle patrullando va a ganar $700,000 pesos, pero hoy el caro, y el sargento, y el sargento mayor, el teniente, no se definió eso. El capitán va a ganar $36,000 pesos, un capitán, pero que tiene que funcione nada más de comando. Pero, ¿qué será de los demás capitán? ¿Cuánto va a ganar? ¿Va a ganar igual que un teniente? ¿Va a ganar igual que un sargento? No puede ganar. Debido de clarificar eso, y también lo que se llama también de los coroneles. Los coroneles van a ganar $79,000 pesos que están en funciones o en directrices. Pero, ¿y los demás coroneles? ¿Cuánto van a ganar? ¿Igual que un mayor? No, debe de aumentarse y clarificar lo que se llama la medida de cada uno de ellos, de acuerdo a que eso funcione. NTN, Robinson Polanco.